De verdad que muchísimas gracias por este apoyo. A veces la gente dice, el gobierno no da nada, pero un día me propuse hacer visible esta problemática de nosotros como cuidadores y bueno, hoy en día... La felicidad que embarga el corazón de Margot Parra, mamá de Manuel Parra, quien sufre una enfermedad huérfana, no alcanza a expresarla con palabras. El ropero de inclusión le permitirá a ella y otras cuidadoras trabajar al lado de sus hijos. Nada de que nos vayan a poder apoyar, esto nos va a servir mucho tanto para la comunidad como para nosotros mismos, estar así mismo acompañada con nuestros hijos. Este ropero de inclusión ubicado en el barrio Los Robles, en la comuna 13 de Cali, es liderado por el colectivo de Madres Cuidadoras Caleñas, conformado por más de 200 personas. Con esta unidad de negocio, estas mujeres les ayudarán a mejorar su calidad de vida y su autonomía económica. Bueno, este es un trabajo mancomulado de la Secretaría de Desarrollo Social, la solidaridad de los vallecaucanos que quisieron apostarle a estos roperos. Yo me siento más feliz que todos los días, no excluyendo a nadie, pero pues este ropero es muy significativo para nosotros y que es para ustedes, mamitas cuidadoras de niños con discapacidad. Muchas gracias, porque Dios la puso a usted en el camino de nosotros para darnos una bendición, le estamos muy agradecidas. Camisas, buzos, jeans, vestido para mujer y ropa para niños están disponibles para los caleños a buen precio en este ropero ubicado en la calle 72 L3, número 28 E1 83, en el barrio Robles, de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Gracias.